Jueves, Dios y dolor, y carne y esperanza, cuando desde San Cayetano pasa por la puerta del Colodro, nuestro Padre Jesús caído. Y es Dios y es carne, dolor y esperanza, amor y mensaje en viernes, surgiendo el filo de las doce por el portalón barroco de San Hipólito, en silencio, que es como escribía San Pablo, gemido y nenarrable. Y culminando la semana de su bifanía callejera, es Dios, carne y dolorida, mensaje de amor y esperanza, lívido y tenso en el relicario del tribúrgulo, donde yace esperando la gloria de la resurrección. Y los tambores templados y los cantos de reggae en la onda de la negrura, que romperá una luz, y detrás de ella otra, y otra, y otra más, anunciando el renacimiento de una vida nueva en el júbilo de la Pacta. Así es, y así la podremos disfrutar a la más grave y seria de la Semana Santa Andaluza, la de Córdoba, que si en la Plaza de los Dolores tiene acento de saeta vieja, en el puente romano nos suena ese cante solemne que se llama la alegría cordobesa. Reliva Córdoba en su señoría y elegancia, en su saber y en su nobreza, en la gracia genuina de la mujer cordobesa, en la saeta de la voz de Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!